Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Ando robado, es complicado Con lo que hicimos me gusta recortar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que una madre dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide ¿Por qué ando manejando por las calles que me besaste? Oyendo las canciones que una madre dejaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide En la guagua se queda el olor de tu perfume Si tú me lo pido, lo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ay, 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 tú no eres bebecita Tú no eres bebecita, tú eres bebesota Frickita una masa, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el nula no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Si es que te dejaste sumir Y de una de pecho me zumbé Si querés, te hago un bebé Te traigo la plan B Uf Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite Lévite Dale pa'le escondite No teme arite Que aquí no va a poder llegar a satélite Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Me paso jankando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bella quiera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tu gracia toda Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' vida No me dice, no me dice Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? Oh ¿Cómo te voy a olvidar? Dale mambo Come on Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Baby, tú me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Junto a mi moto, mami Junto a mis tiales Yo ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cajo baby Hackeado Yo me voy a dar la bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Yo ando desde chamba A loca Que Dios me libre De volver A tu lado Yo me voy a dar la bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo ando desde chamba Y aunque tu nombre no me lo sé Igual de ti yo me envicié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Baby, lady, lady Se dice que me estás traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective viendo a cambio Pero yo estoy fugitiva Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue una to' luego Fue una despedida Y no estoy arrepentida Tu corazón yo me lo robé Pero no quizás fue sin querer ¿Por dónde te lo devuelvo? Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el humo y la gente Te perdí Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Sigo buscándome a la ley New York, Berlín Recorriendo todo lo que Desde París Si me encuentras por ahí Miren que nunca te vi Lo nuestro se terminó Conmigo te salimos de rosa Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Una llevo a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Solo hay una vida Aquí llegó la tuplastera Tini, tini, tini Rotamos en la plaza pero en vitini Ella no tomo agua, un solo martini Ella no quiero amor, me puse la mini Parece algo de fiesta Bailando reggaeton en cámara lenta Hoy le metemos conmigo y lo que revienta Rompe la renta, rompe la renta Para, pa' que to' mi baby ya me cana pa' abajo Que los envidiosos se vayan pa'l barajo Mete la cadera, mueve todo lo que trajo Hasta que manezca que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady le metan como saben Pa' la nita que no le gusta que graben Bailan pegaditos porque casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Va a salir y no bebé Hoy no llego a mi plaza La juntamos en la plaza Sírvame un platito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Que solo hay una vida Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevarlas todas pa' un VIP Un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' tiranle un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamo' tiranle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas con la mansión Y el día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay boda Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 Que te traigo loca, cuéntale, que no lo quieren ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entré en razón Que quizás te hable al oído como ya el no O que mi hija es del fuego, de la pasión Ya no le mientas más, ya emite tu error Y si es por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque coño ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso mejor que él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hable al oído como ya él no O que mí el del fuego de la pasión Ya no le enviaste a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llorar no se compone Entonces a mí dame otra noche